Dentro de muy pocas horas, la cancha bajo pecho de Takahua va a temblar cuando se enfrente la Tessa Garman por el campeonato mundial ante el Bronco 1 y el Invader 1 You know, boys, that's Bronco and that's Invader The time is clicking, it's almost time You're not gonna have those belts anymore, boys You stole them and we're getting them back Enjoy those belts while you can't, Invader and Bronco Today, there's not gonna be a hard punch What it's gonna be is the Tessa Garman becoming champions once again You're gonna have the shortest length of all time Esta noche en Takahua, vamos a demostrarles que el Bronco 1 y el Invader 1 va a tener el reinado más corto de la historia porque esta noche, Invader, uno lleva hasta el puño vendado, Invader Esta noche es hombre a hombre Esta noche, Invader y Bronco, los vamos a calar porque lo que ha pasado es demasiado para nosotros y no lo vamos a colortar ni un segundo más Esta noche, en la cancha bajo pecho de Takahua, Bronco, lo que queda son horas lo que quedan y sabemos que ellos están enojados porque perdieron las correas mundiales y yo sé que ellos van a venir esta noche a la cancha bajo techo de Takahua a coronarse campeones mundiales pero para coronarse campeones mundiales van a tener que dejarnos todos tirados porque mientras quede una gota de sangre en nuestros cuerpos vamos a pelear y vamos a defender porque lo que tenemos es una sola cosa en mente y es que cuando ven el último campanazo nosotros todavía seguimos siendo los campeones mundiales en pareja Tessa Hackman para ustedes amarrarse esos títulos dentro de breve este instante en Cahua tienen que dejar al Invader número 1 y al Bronco número 1 que no pueda mover un dedo, Tessa Hackman y para eso, mire mi hermano, hay que apretarse los pantalones para hacer eso, para dejar al Bronco número 1 y al Invader número 1 tirados que no pueda moverse hay que apretarse los pantalones no es fácil Tessa Hackman amarrarse esos títulos no es fácil, se los recomiendo porque el Bronco número 1 y el Invader número 1, mira son como dos fieras como dos fieras celosas con su hijo Tessa Hackman con esos títulos hay que apretarse los pantalones esta noche pero no se te olvide que aquí hay muchas crías vamos a ver quién es quién esta noche ¡Apándala! ven y disfruta de la mejor lucha libre del mundo esta noche a las 12 y 30 en la cancha bajo techo de Cahua en la lucha estará en revancha por el campeonato de la televisión The Original TNT defiende ante el chalateca ninja TNC en revancha por el campeonato mundial en pareja el Invader número 1 y el Moreno Bronco número 1 defienden ante el Texas Hackman en revancha por el campeonato del Caribe en pareja el Galán Mendoza y Rick Valentine defienden ante los Super Melitons con saca en su esquina por el campeonato del Caribe el coreano King Duck defiende ante Miguelito Pérez en lucha callejera la campeona mundial SACA se enfrenta a la Monster Ripper The Giant Warrior se enfrenta a the Motor City Magman en revancha por el campeonato mundial junior completo huracán Castillo defiende ante el Mr. Fongo entrada general 8 dólares menores de 11 años 4 dólares todos los caminos conducen a la cancha bajo techo de Caguas esta noche a las 12 y 13 estamos en el evento estelar Lover Jack Mack los luchadores rodeando el ring este encuentro se celebró en Caguas cuando todavía los campeones mundiales eran los Texas Hackman Psycho y Killer en los comentarios del Profe fueron los momentos donde todavía había gloria y honra en el Consejo Mundial de Lucha Libre hoy en día lo que hay es vergüenza ya que el Invegue y el Bronco deshonran al digno Consejo Mundial de Lucha Libre usurpando el título de campeones mundiales lo ganaron con trampas el título los Texas Hackman y lo perdieron con el puño vendado al corazón que conectó al Invader 1 este sí fue que si le hubieran permitido cualquier persona con un bate de béisbol con algo ilegal para pegarle ¿qué dice usted en la campana y la zona que utiliza su Texas Hackman? nunca la hemos utilizado nunca, nunca la hemos utilizado vemos como Psycho es recibido a las malas por parte del Invader número 1 y tremendo votoso por parte del hombre de San Lorenzo, Puerto Rico y aquí está el Moreno de San Cristóbal República Dominicana con fuerza el Moreno atacando a Psycho lo único decente que ha salido de San Cristóbal de la República Dominicana fue el general Trujillo eso es lo único grande que ha salido de ahí el hombre que hizo a Santo Domingo lo que ellos hoy en día bueno, esos son los comentarios del profe usted sabe quién es ese hombre, ¿no? un gran leyendo yo creo que muy pocas personas ignoran quién fue ese señor uno de los hombres grandes el Invader 1 demostrando su rapidez y el otro Texas Ayan estaba amenazando Kilo de afuera quiso utilizar esa campana y aprovecha el bronco para entrar ilegalmente a castigar a ese muchacho son tramposos estos dos lo dije ilegalmente lo dije, ¿no? bueno, me alegro que estemos de acuerdo por lo menos alguna vez en la vida ahora, esta noche la cancha bajo el techo de Caguas profe esa revancha por el campeonato mundial yo lo voy a decir los campeones mundiales quieren que emplearse a fondo esta noche en Caguas si quieren tener los títulos porque yo veo que los Texas Ayan están ahora más peligrosos que nunca bueno, si la gente ha dicho que los Texas Ayan son salvajes son locos son violentos son lo que son pues esta vez lo son al doble porque esta vez no van a ir a medias esta noche van dispuestos a todo dispuestos a sacar esos campeonatos a costa de lo que sea no nos importa lo que tengamos que hacer si tenemos que mandar al Invader a un hospital de nuevo lo vamos a hacer si tenemos que mandar al Bronco a un hospital lo vamos a hacer porque estamos dispuestos a sacarnos de la lucha libre a acabarnos y a volver a tener honra y gloria en el Consejo Mundial de lucha libre siendo los Texas Ayan campeones una vez más devastador el lazo por falta de Invader los movimientos que siguieron rapidez tremenda del Invader 1 no permitió escaparse lo engancha a las cuerdas zapatada limpia sobre Saiko entró Kille en el ataque mientras abajo de Rin se forma la grande los luchadores quieren meter de nuevo y así lo hicieron a Saiko mientras el Invader se protegió muy bien de Kille y ahora entra el Moreno es el Bronco castigando a Saiko bueno el Bronco sigue haciendo trampas sigue haciendo rudezas pero cual clase puede esperar de este hombre que nunca perdió luchar lo más que puede haber llegado a primer grado de escuela el Bronco es un tremendo luchador campeón de la República Dominicana parte de los campeones mundiales en pareja un estilo diferente profe estilo albito pero es un gran luchador ya le dimos una lección quitándole el campeonato del Caribe y eso son de días de horas de que le quitamos el campeonato mundial y de paso algún día de eso también le quitamos el campeonato de la República Dominicana esta vez se tienen que callar la boca porque esta vez King Doc le ganó una, dos y tres en el mismo medio del cuadrilátero no tiene nada que alegar no tiene nada que decir simplemente King Doc fue superior a él y esta noche los tres agamas van a ser superior a esos dos inferices y lo que hemos visto hasta el presente es un dominio absoluto por parte del Bronco número uno de la República Dominicana y el Invader uno de San Lorenzo en Puerto Rico sobre estos rudos norteamericanos ahí está la pegada del Bronco y le está dando una zurra profe usted lo puede llamar como quiera con esta situación de tiempo en esta situación de dominio tiene que estar arribada por parte del Invader por poquito si no interviene si lo acabo de ver la manera en que metió la mano así agarró la truza y aló para abajo wow aquí está tremenda la contralona por parte del Invader número uno tremendo choque que estamos viendo aquí es el evento estelar en campeones de la lucha libre un super encuentro como todos estamos en teleose vamos a volver con este encuentro amigos en breve y en acción a 100 campeones de la lucha libre el evento estelar Longbridge Ackman cancha bajo techo de caguas los luchadores rodeando el ring cuando los celtas Ackman eran los campeones mundiales el Invader y el Bronco buscaban los títulos los luchadores impedían abajo del ring que cualquiera de los cuatro escaparan están ahí precisamente para que el Bronco y el Invader no se pudieran escapar y muy bien efectuado el candado frontal del techo Ackman pero aquí aprovechan los rudos cuando el árbitro saca el Bronco para hacer de la suya ahí está el Bronco enojado mientras tanto vemos cómo sigue el center Ackman para que no mastigie más ese es killer ahí ya le dije ese es killer ¿estás seguro que ese es killer el profe? puede que sea saico ah pues no me está diciendo pero puede que sea killer esa es la beneficencia saber que no le sabe la gente no sabe certeza cuál de los dos es el que está yo a veces ya puedo distinguirlos por cierta forma la parte del pecho y de los hombros a veces puedo notar cuál de los dos es saico y cuál es killer este precisamente es saico que está en el cuadrilátero ahora si no pues si pegó una es saico bueno ahí está sigue la presión en el candado esta noche amigos en Cagua será la revancha por el título mundial en pareja el profe indica que su muchacho va a reconquistar el título yo creo que no va a ser fácil profe no estamos diciendo que va a ser fácil pero si le estamos diciendo que va a ser seguro porque están dispuestos a todo para acabar con el invader y el bronco este tremendo robillazo y luego siguieron las patadas sobre el invader uno y vuelve de nuevo el dominio en esta llave que es lo que yo siempre he llamado el dominio del luchador está al ras de la lona y aquí trata el bronco de alejar a saico de su compañero es clase de cobarde tratando de atacar a traición tratando de lanzarlo para afuera pero porque no lo mantiene dentro porque sabe que el saico lo puede acabar y le intentó hacer de la suya el árbitro no le permitió mucho tiempo dentro del cuadrilátero pero sigue dominando saico al invader no le ha permitido recuperarse profe ahí podemos ver nuestros compañeros la buena condición física de los que están afuera también y vemos como estamos acabando tenemos el galán Mendoza la tenemos a Rick Valentine también tenemos al otro lado tenemos una basura por ahí los médicos pero también estamos viendo como estamos dominando al invader en todo momento sigue la presión de saico con ese candado apretadísimo por cierto con esos bíceps saico quien domina al invader uno quien se incorpora trata de escaparse golpea los planos bajos de nuevo pero esta vez saico castiga los ojos marronazo la nuca respuesta el puertorriqueño es castigado a los ojos y luego rodillazo de medio lado y una yehuita voladora potente yo diría que de los dos aunque son bastante iguales saico es el más peligroso porque es el más temperamental es el que tiene el carácter más violento y hemos visto como le ha dado un tope al bajo vientre no estamos hablando de que sea un golpe de bajo yo al bajo vientre pero profe como usted quiera decirlo el dolor es el mismo y aquí estamos viendo como saico va a la tercera la cuerda la sopeja del invader le está moviendo la cuerda y se ha fauleado se fauleó la cuerda profe se fauleó pero nada más vamos a ver que es cuestión de que mis muchachos puedan recuperarse no pueden permitir que el invader no permite el relevo a ver si llega el invader a buscar al bronco saico tiene el relevo de saquiler ahí está se produce el relevo entra el moreno con fuerza atacando al saico ahí está lo alarra tremendo catapulta quiere está furioso fuera del ring el moreno entró pagando fuego lanza las cuerdas al saico trata de pegar freno que nada le sirvió tremendo lazo sobre saico en el bronco estaba fresco afuera estaba descansado no es lo mismo que el killer que estaba saico que estaba atacando esa es la coordinación de un buen luce de relevo de un buen pareja no permitir que el otro ahí está de nuevo una tabliza marina y lo sorprende el nuevo killer al rescate de saico el invader tratando de incorporarse en realidad por parte del bronco muy buena labor de la bola y el invader está tratando de llegar y llegó nos permite que killer ayude más al saico y están los cuatro en el ring ahora ahora que está la debacle aquí todo el mundo peleando ahí vemos a Mendoza que viene a advertirle algo no está miren nada más como estamos con el desayuno en cualidad mientras allá vemos como el invader se agachó le pegó con el puño al corazón y desde el bronco pelea con Mendoza pero miren nada más que ellos quieren hacer trampa nosotros también saico le pegó con la campana al invader uno ya colocado y ellos quieren hacer trampa nosotros sabemos hacer trampa también wow el árbitro no se da los cuentos de esto estaba pendiente de lo que estaba haciendo el bronco y nada menos que vieron como dominamos al invader y al bronco eso es precisamente lo que va a suceder esta noche se llevaron a la victoria lo tremendo rudo esto es una muestra de lo que le queremos hacer vamos a mostrarle ahora de lo que le queremos hacer a la victoria